Esta semana se estrenaron los dos capítulos de Ahsoka y hoy vamos a ver qué nos aportaron al canon. O qué quitaron del canon también. Por fortuna ya no tenemos que darles mucho contexto del personaje porque fue presentado pues en este estado desde The Mandalorian y eso, pero si aún no sabes bien qué onda con la historia pues les dejo mi video resumen de Rebels ya que esta serie viene con mucho contenido de lo que vimos ahí. Algo que me gustó fue el mero inicio con una fuente rojo narrando lo que vamos a ver, algo muy parecido a los videojuegos del universo expandido. Este es como un opening crawl muy distinto y creo que también se usó en la temporada 7 de Clone Wars, pero de verdad que me recuerda mucho a esas épocas antañas de los juegos de PC de Star Wars. Vamos con contextos rápidos. Ahsoka capturó a Morgan Elsbeth en la segunda temporada de The Mandalorian, tal vez para muchos sea nuevo que ella es una armada de la noche pero desde las guías visuales ya se dejaba en claro esto, ahora mismo la llevan en una nave de la nueva república como prisionera. Aún no sabemos mucho pero esta mujer tiene contactos importantes ya que acudirán a su rescate los mercenarios Bylan Skull y Shin Hati. Así es, estos son mercenarios que usan sables de luz, ahorita vamos a ver por qué. La verdad es que la escena está bastante increíble y pues desde aquí me gustó bastante. Además durante los episodios descubriremos que la red de imperiales sigue muy activa entre las grandes industrias de la galaxia, a pesar de la llegada de la nueva república. Porque ya saben que Mon Modma siempre está así, es su estado natural. Este es un tema que prácticamente se ha abordado en todas las series de la saga y es bastante genial. Y digo que es muy genial que veamos que los imperiales seguían influyendo a la república porque pues esto tiene más lógica de por qué la primera orden se forjó bajo las narices del senado, ya que Morgan como toda imperial con dinero tenía bajo su cargo un astillero en el planeta Corellia donde se producían los hiper propulsores. Algo que quiero destacar que siempre se ha sabido es que los corellianos son los mejores en la galaxia para producir este tipo de cosas. Ellos fueron los primeros en explorar la galaxia porque los hiper propulsores fueron inventados por este pueblo. De aquí mismo salen sus conocidos droides HK y todo bajo las narices de la república. Como bien lo dice Ahsoka, esta gente no es que sea fiel al imperio, lo hacen por el dinero. Y de una vez vamos a hablar de los nuevos antagonistas, Bylan y Shin Hati. Me parecieron personajes muy interesantes y es normal que muchos piensen en estos como Sith. Sin embargo debemos recordar que en la galaxia existen muchísimas formas de usar el lado oscuro. Los Sith son un tipo de dogma para estas creencias y por lo que se puede ver, Bylan es un Jedi oscuro, ya que este sí perteneció a la orden según lo que explica el droide Hugh Yang. Este droide trabajó con muchísimos padawans en el templo Jedi ya que estuvo 500 años al servicio de la orden para forjar los sables de luz. Y es él quien logra descifrar el origen del personaje de Bylan por la empuñadura de su sable. Esto me pareció que fue un completo acierto y podemos intuir que Bylan tras la caída de la orden siguió su camino tomando un aprendiz después de todo lo que pasó durante el orden 66 y hasta todo lo ocurrido en la guerra civil galáctica vista en las películas originales. Posiblemente ahora sea un mercenario que usa la fuerza y ya está. No se limiten a pensar en los usuarios de la fuerza como si son Jedi o son Sith porque existen muchísimos más panoramas de lo que pueden ser. Nada más y un pequeño recordatorio, los Jedi grises no existen. Dentro de este grupito también hay otro que es de lo más raro que lleva todo lo que usaban los inquisidores pero parece que ni existe este pobre hombre, solo sabemos que se llama Marrock y este pues no tiene diálogos durante todo el episodio. Además en su combate con Ahsoka y en Corellia pues parece que apenas está prendiendo sus movimientos ya que se ve algo torpe. No voy a caer en teorías de decir que este es Ezra así que mejor esperemos a que siga avanzando la serie, pero algo gracioso es que Marrock también es el nombre de este tipo de perros. Esa raza de perro es como la que tenía Embo en The Clone Wars. Así que este men literalmente lo tratan como animal. Como sabemos desde aquella escena de The Mandalorian, Ahsoka... Ando buscando un cabrón... Y por alguna razón existe un mapa. Y por alguna razón sabe a dónde dieron el brinco del hiperespacio aunque todo fue improvisado por Ezra. Y por alguna razón las que saben son las hermanas de la noche. Sí señor, pero aquí vamos a ignorar que la serie está llena de convenencias y momentos de alguna manera. Es más, a este mapa le vamos a decir Megamix Ball porque miren es literalmente eso, es una Megamix Ball. Pues Ahsoka toma la Megamix Ball, los droides aplican un Oppenheimer a este lugar y esto lleva a Tano a buscar ayuda de la única persona en la galaxia que la pueda ayudar ahora mismo con este mapa, Sabine Uren. Tras hablar con Hera Sindula en la poderosa Home One, la nave insignia de Agbar, que por alguna razón no sale Agbar, Ahsoka le comenta a Hera que esto también los va a llevar con Ezra y por ello le van a pedir ayuda a Sabine. La verdad sí tiene lógica si recordamos que quien descifró la entrada al mundo entre mundos y hasta se echó una plática con el consejero de Palpatine acerca de las artes pues fue Sabine, además es alguien que ya conocen bien y es de confianza. Bueno, un poquito de confianza. Un dato que se revela aquí es que Sabine tras la guerra civil galáctica en algún punto fue entrenada por Ahsoka, debemos recordar que ella ya tenía entrenamiento en combate por parte de Kanan, pero ahora parece haber descubierto que sí, Sabine también era sensible a la fuerza o al menos tiene potencial en ella, pero en este punto falló las pruebas que le puso Ahsoka y ambas se han separado. Esto da a entender que literalmente Ahsoka durante la guerra civil aplicó un Mon Modma, pero pues aún es muy temprano para decirlo, tal vez más adelante en esta serie nos revelen qué pasó después de que salió en el mundo entre mundos, aunque parece ser que no va a ser relevante. Me gustó mucho la presentación de Lothal en esta serie, la verdad dio un gran cambio con esta administración, además de que el personaje de Ryder quedó súper bien adaptado, creo que de todos los que estamos viendo él es el más similar, pero pues pasa igual que el caso de Bukatán, porque él es quien le da la voz al personaje en la serie. La imagen de Lothal viene de unos artes conceptuales de Alderaan, es decir, este mundo estaba pensado para ser el planeta de Bail Organa, pero terminó siendo descartado y usado hasta el 2014 en Rebels. Por eso podemos ver que las estructuras son un tanto similares. ¿Qué se siente saber que el año que entra Rebels cumple 10 años? En este punto van a ser la inauguración del mural en memoria de los héroes de Lothal, pero Sabine desaparece en su Spider oyendo música. La música locochona. Qué buena rola tiene en este punto, la verdad me recordó mucho a la escena de Cal Kestis oyendo sus rolas ahí en Braca. A pesar de su rebeldía de morra punk, Sabine acepta ver a Ahsoka regañadientes y toma el mapa, se lo lleva a su casa sin permiso, que por cierto está viviendo en la torre de comunicaciones donde vivía Ezra, y tras varias horas logra descifrar cómo se abre, pero le tienden una trampa a los droides de la bruja, le roban el mapa, rompen su trabajo y hasta Shin la pica. Algo de día a día para los del Estado de México, ¿no? Robos y que te piquen. ¿Pero cómo supieron a dónde iba Ahsoka y con quién iba? Pues de alguna manera. Algo que parece dar a entender mucho a la bruja es que con la fuerza sabe las cosas que van a pasar, algo muy roto y conveniente para el guión, la verdad sí está extraño este tema. Por cierto, qué bueno que de una estocada en la panza no te mueres, ¿verdad? Y aquí terminaría el primer episodio, así que vamos a dar paso al siguiente porque van totalmente conectados porque es una serie, no es lógico. Tras que Sabine se ha llevado al seguro popular, no es cierto, esa es una clínica privada, se ve luego luego, pero tras que se ha llevado ahí para repararse, como dice Hyu Yang, tenemos una de las escenas más bonitas de estos dos episodios. La interacción de Hera con Sabine es simplemente hermosa, como ellas son una familia tras todo lo que vivieron en la tripulación del fantasma. No como Ahsoka y toda payasa, no toda soberbia. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me cae soberbia. Cuando el mapa es entregado a la bruja viajamos a un planeta de lo más extraño llamado Seatros, donde se nos amplía el panorama de hacia dónde puede tirar la serie, y es que Morgan revela que estas estructuras fueron creadas por seres de otras galaxias. Y esta no es la primera vez que en la saga se usa este concepto, de hecho desde algunos cómics de los ochentas ya se hablaba de qué hay más allá del espacio, pero no se adelanten porque lo más seguro es que están pensando en los Yu Xambong del universo expandido, y la verdad no creo. En el canon se ha dejado en claro que existen muchas especies que llegan a las regiones desconocidas provenientes de mundos muy lejanos. Los Chis, o sea, la raza de Tron, son la prueba clara de esto. En este mapa estelar que se abre podemos notar la gran importancia de los Purgil para este viaje, ya que aparecen alrededor del mapa, incluso en los cielos de este planeta se ve a uno sobrevolar. Posiblemente estas sean las pistas que ha seguido la bruja, pero no se deja en claro cómo es que estos mapas existen, pero fueron un secreto de las Hermanas de la Noche por mucho tiempo. Y como les digo, la serie está llena de momentos inexplicablemente conectados porque resulta que Tron está ahí donde un antiguo mapa lo dice. Quiero dejar en claro que tal vez sea el momento en el que estamos hablando de esto al que no entendemos nada de cómo esto está conectado, pero a lo mejor en un capítulo futuro pues nos dejen más en claro el por qué saben que Tron está ahí. Algo que se menciona por parte de Baelan es que este lugar era llamado Peridia en las leyendas que se contaban los jóvenes Jedi. Y otra vez no se deja en claro qué era para ellos esta leyenda pero la bruja asegura que está basada en ciertas verdades. Y hay que recordar que Tron también tiene su relevancia para los mapas de las regiones desconocidas ya que una de sus tareas principales en el imperio fue explorar dichos lugares para Palpatine, sin embargo no me cuadra lo de los mapas de las brujas para nada. Y ahora sí siguiendo con la historia porque ya me brinqué todo, Ahsoka regresa a la casa de Sabine, descubre que ahí sigue un droide, roba su cabeza y le sacan información al puro estilo Clone Wars y esto lleva a Hera y Ahsoka al mundo de Corellia, lugar donde fue producido este droide y al final los lacayos de Morgan si logran escapar en un carguero pero Hera le pone un rastreador. Este carguero con un hiperpropulsor nos revela el plan de Morgan, están haciendo una nave para poder viajar a donde se encuentra el gran almirante. Esta nave me recordó a como se ve el Outbound Flight, una nave creada para explorar los bordes de la galaxia, eso a grandes rasgos, pero ambos la verdad es que se ven muy similares. Un concepto nuevamente tomado del universo expandido. Y pues cerramos así el episodio con este mega anillo llamado el Ojo de Sion, que la verdad no sé de donde tome su nombre pero me recordó al personaje de Knights of the Old Republic 2 llamado Darth Sion. Así que ahora sabemos que la serie se va a tratar de un viaje a otra galaxia. Espero que este concepto no termine siendo una mafufada pero pues solo queda esperar. A decir verdad estos dos capítulos me gustaron aunque para nada los puedo considerar como muchos en Twitter que literalmente piensan que esto es lo mejor que han hecho en la vida. Lo que sí aplaudo es que se eliminó la vestimenta toda extraña que tenía Sokka al final de Rebels, esa que decían que así eran los Jedi Gris o que hacía referencia a Gandalf, además de que tenía un extraño báculo que sepa Dios que era. Esto sí fue un acierto quitarle esa ridícula ropa. Y sí Dave Filonis hizo un auto redcon. Además esta escena está pésimamente adaptada, no sé si notaron que Sabine toca una parte distinta en Ahsoka que en Rebels del mural, además en Rebels es como en la mañana, por la posición del sol diríamos que son las 11 y cuarto, mientras que en Ahsoka parece que son como las 4 o 5 de la tarde, simplemente es un producto decepcionante. Y bueno, si te tragaste todo este bite pues solo queda esperar a lo que me preocupa y es como se va a manejar Tron y sus intenciones, pero mientras pues vamos a disfrutar el viaje ¿no? Y antes de despedirnos quiero mandarle un saludo a todos los que me apoyan en Patreon. Primero que nada y antes que todo le doy la bienvenida a Dani Salguero a esta comunidad, y también saludos a También en pantalla están apareciendo todos los miembros del canal que les mando un saludote y a todos los que me apoyan día con día con su superchat en nuestras transmisiones en Jeshua Revan 66 en El Morado y Jeshua Games aquí en YouTube. No olviden seguir a mi banda Shattered Kyber porque estamos trabajando en nuestro cuarto single y también pues ahí ya tenemos algunas canciones lanzadas que esperemos que les gusten mucho. Nos vemos en la próxima, bye bye. Chau. Chau. C'estis que alenna. Chau. 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 Gracias.